Pequeña, pero con muchísimo talento. Hola, bueno, gracias por este premio. Es un orgullo para mí estar aquí en Nueva York por la primera vez que yo vivo en Miami, Florida. Este premio se lo dedico a Dios, por primero, mi familia que me están viendo ahorita y también a mi acting coach Miguel Zahid de la Sociedad Actual Hispanoamericana allá en Miami. Este premio es todo para mí y ¡que vivan los latinos! Fuerte aplauso, por favor. Y en este caso vamos a darle el siguiente premio, nada más y nada menos que para el Latin Show, TV Show del año. Nada más y nada menos que más latinos. Fuerte el aplauso para ellos. Aquí hacemos la entrega del premio. Y bueno, para continuar con más música. Ellos están aquí. Muchísimas felicidades. Gracias. 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 Gracias.